10 y media alargó el primero entonces ¿Ah? Si 30 Bueno Ahí existe hermano Vamos papá, tranquilo hermano 15 10 5 4 3 2 1 Vamos No se ve a fondo Y 200 Corta la última cortina de árboles para deja camino izquierda 4 Donde está el árbol solo es izquierda 4 500 más 4 aquí, 500 500 500, tranquila blanca a fondo Esa tranquila que es, es a fondo 200 más Fondo de la tranquila para 200 Corta en cinta, roja por izquierda para 100 Derecha 3 No pasarse Muy movida Está el rota Corta en cinta por izquierda a los 200 Para 100 Derecha 3 No pasarse Muy movida Está el rota Perfecto 300 En la rama que sale Corta para 80 Donde toca Derecha 3 Rota Movida Después de la rama Después de la rama tenemos 80 Corta Derecha 3 Muy rota Movida 60 60 60 60 A los 60 Izquierda 1 y medio Larga Poco más No es todo Es poco más 200 Allá en el poste 2 de topa Derecha 3 Rota Es derecha 3 Rota 700 Rota 700 Busca la marca en el poste Cinta por derecha Corta ahí para 100 Deja camino Izquierda 3 No gas Corta en el poste con cinta De mi lado Para 100 Izquierda 3 No gas Sale con el lomo a fondo Acá está la cinta 3 No gas Sigue Lomo a fondo Fondo es el lomo Y 300 Sube no se ve a fondo Y 300 Corta antes del último poste Por izquierda Para el lomo de 3 Poco por derecha Cuídalo en el lomo ¿No? En ese poste Bueno El 3 250 Baja en cruce Derecha 3 Menos más Suelta Es rápida Está suelta Pero es rápida Vámonos más 700 Alcantarilla por derecha A fondo Para 100 La vas a ver Alcantarilla de mi lado Es a fondo Para 100 Corta en cinta Por derecha Para en el cartel A los 100 Abrite por tu lado Para baja derecha 3 Angosta movida Alcantarilla tenés 100 Corta en cinta Por derecha Y en el cartel A los 100 Baja derecha 3 Angosta Muy movida esta Y 80 Prolegio Un mal trabado 80 Izquierda 2 Menos Ojo La salida Con derecha 1 Larga Larga 2 Menos Ojo Salida Acá 1 Larga Larga Ahora 400 Atento Acá Corta en cinta Por izquierda Para 100 Ojo No pasarse Izquierda 5 Angosta No visual Corta en cinta Por izquierda Ahí la ves Para 100 No pasarse Izquierda 5 Angosta No visual Adentro 100 Derecha 1 Larga Bien Ricky 1 Larga Se cierra 2 Larga Larga 1 Larga Se cierra 2 Larga Larga Atento A los 100 Izquierda 2 Se cierra 4 Tarde 2 Se cierra 4 Tarde 100 A los 100 Izquierda 2 Con derecha 3 Atento El sector Izquierda 2 Con derecha 3 Sigue Izquierda Media Frenando Esta derecha Es 3 Izquierda Media Frenando Para derecha Le tome De 5 Se vuelve Le tome De 5 Se vuelve Traigo Dentro Dentro Entro 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 400 Allá En el postecito El postecito Con cinta Sido Izquierda 4 Con el nace De fondo Por el medio En la vía 4 500 Vector Vector Vamos 500 Vamos los árboles Se abre Y se cierra Angosto Atento el piso Se abre Y se cierra Angosto Y sigue Viri Viri A fondo Se abre Y se cierra Angosto Aquí Sigue Viri Viri A fondo Y 200 Ojo No sube Baja Frenando Para 80 Izquierda 3 Menos En el encajonado Baja Frenando Ahí está La cinta Un poquito Más Izquierda 3 Menos Prolico Última curva Izquierda 3 Menos Transferí 400 Viva Subo Y baja Fundo Para el medio 500 Dos Fundo Hasta el final Vengo tranquilo ¿Cuándo? Bien Vengo tranquilo Vengo haciendo cagada Cuidando todo 5 21 6 Si No van a ser Un minuto